Por presuntas irregularidades en el proceso interno de partidos políticos para la selección de candidatos a presidentes municipales y diputados locales a contender en el proceso electoral en curso, el Tribunal Electoral de Michoacán registra 35 juicios para la protección de los derechos político-electorales. En entrevista, el magistrado presidente del TEM, Ignacio Hurtado Gómez, dijo que entre los asuntos destacan temas relacionados con las candidaturas comunes, la consulta en a Watson y alrededor de 27 recursos de militantes del PRI, inconformes por el procedimiento. En el caso de los asuntos del PRI, estamos valorando el tratamiento que le vamos a dar a esos asuntos, porque tenemos dos opciones, entrarle directamente o privilegiar la instancia intrapartidaria para que sean ellos quienes resuelvan. Ante el inminente vencimiento de plazos y el inicio del periodo de registro de candidatos a diputados y presidentes municipales entre el 27 de marzo y el 10 de abril, dijo que están atentos a los tiempos y que se prevé resolver los asuntos con oportunidad. Entre los juicios interpuestos ante el TEM, Mónica Ferreira García cuestiona el registro de Eligio Cuitlahue González como precandidato al Distrito 10 de Morelia. Miguel Ángel García Hernández cuestiona la candidatura para la presidencia municipal de Angangueo y Guillermo Sierra Orozco para Zamora. Juan Pedro de los Reyes Aguilar, aspirante diputado por el Distrito 17 de Morelia. Luis Natividad Estrada Flores, aspirante a la candidatura para el gobierno municipal de Puro Andiro y Daniel Escobar López de Numarán. Solicitan al TEM que instruya a la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI para que les haga conocer las causas por las que no fueron admitidos. En total van 27 denuncias contra el partido tricolor. Con información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratín.